Vos sos bien sincera contigo, me dices, Diego, me dices, abusó de tu hijo. Bueno, ha sido una vez, ha sido varias veces. Me dieron que no quieren que yo perjudique el colegio. Y yo dije, ¿cómo que yo voy a perjudicar? Sí, la directora. Pero yo espero que ustedes tomen otras medidas, le dije, y que esto le informen. Me dieron que no había ni un reporte de eso, porque cuando yo presenté mi denuncia, ¿en la UG o en la Policía? No, en la UG, cuando yo fui, no presentaron ni un documento, nada. Yo lo hice todo. Yo fui yo. Yo fui y presenté mi denuncia todo. Cuando mis hijos salen del medio colegista, nos informan a nosotros que mis hijos no han sido muy lastimados. Que el mismo doctor nos le dice a mi mamá, señora, trate de ayudar a ellos bastante, porque ellos han sido muy lastimados. Por miedo, no los voy a mandar. Que ellos sigan haciendo sus clases virtuales como lo están haciendo, pero no.